Bueno, los mayores recuerdos son los amigos y la hinchada, sin duda alguna. Eso es lo que me motivó a mí a venir ahora a este partido. Te cuento que estoy hace 10 años completamente retirado del fútbol, no he hecho fútbol durante este tiempo. Pero el hecho de que me ha llamado para participar en un partido para Sociedad Deportiva Ocas me llena de mucho orgullo. Y los recuerdos se vienen a la mente.